Estamos con Jenny porque ella es periodista especializada en vinos y gastronomía. Hola Jenny. Hola Che, bienvenido a La Casona, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Qué se celebra hoy? Bueno, hoy como cada 17 de abril, no solamente Argentina, sino el mundo entero celebra el Día Mundial del Maldés. Una cepa que sin duda es el emblema de la Argentina, aunque es de origen francés, y esta historia se remonta al año 1853, año en el que ese entonces presidente Domingo Costino Sarmiento presentó a la Legislatura Provincial de Mendoza un proyecto con el que creó una quinta normal y otra escuela de agricultura con el objetivo de fomentar e incrementar la producción vitivinícola en el país. A su vez, ese mismo día le pidió a un francés, Michel Almey Pouillet, que por favor incorporara nuevas cepas a la agricultura argentina. Una de esas cepas es el Malbec. Bien, completísimo. Bueno, aparte de la cuestión de la historia, bueno, la tenés muy estudiada, muy aprendida, y vas por el caso de esto, ¿no? El Malbec es también el vino nacional, ¿no? Sí, es el vino nacional. Resulta que, como decíamos, si bien es una cepa de origen francés, desde que tocó suelo argentino con este francés que lo trajo, justamente tuvo un romance con el suelo, con el terror argentino, y se adaptó tan bien que incluso llegó a superar a la cepa de su país de origen. Convengamos que también 10 años después de esa fecha tan emblemática para la Argentina, Francia enfrentó una gran crisis vitivinícola con la crisis de la plaga de la firoxera, que es como una especie de burgón que atacó toda la plantación de Malbec, y también en los años 50 sufrió una helada que devastó las plantaciones de Malbec. Argentina, sin quererlo, aprovechó esos dos embates que tuvo Francia para potenciar su cepa, y es por eso que hoy el mundo no solamente está celebrando una cepa que es el emblema de la Argentina, sino que está adoptando una efeméride. Es decir, que Argentina no solamente le está aportando al mundo uno de los mejores Malbecs, sino el mejor Malbec del mundo, sino una efeméride mundial. Por eso hoy en todo el mundo la gente levanta la copa y brinda por esta cepa. Nosotros, por ejemplo, celebramos aquí en la casona la Semana del Malbec. Así que todas las personas que vengan a nuestros almuerzos ejecutivos y cenas van a recibir la bienvenida una copita de nuestra cepa en México. Muchas gracias, Jenny. Es completísimo y bueno, un placer. Gracias. Salud y que viva el Malbec. Bueno, Día del Malbec, ¿no? El que se celebra en Argentina. ¿Es la cepa más buscada acá? Es la cepa más buscada en Mezcal y yo calculo que en toda Argentina porque es la cepa más popular de Argentina. Más allá de que ahora ha resurgido una cepa de corte como el Cabernet Frank, pero el Malbec sigue distinguiéndose por encima de las otras cepas. ¿Acá en el Malbec fuerte es la más buscada? En el Malbec fuerte es la más buscada y la segunda vendría a ser el Cabernet Frank. Mirá, ¿qué es lo que más se está vendiendo por estos días en lo que es Malbec acá en Mezcal? Lo que más se está vendiendo es el Doña Paula Malbec. Voy a presentarte la botella, que vendría a ser este vino, el Doña Paula Malbec, que fue campeón Malbec año 2021, sacó la medalla de oro. Es un vino joven del Valle de Uco, de la bodega Doña Paula, y es lo que más se está vendiendo en este momento en la vinoteca. ¿La gente va sabiendo, se va interesantos, ventaje, viene, te pregunta y quiere saber más? ¿Se va culturalizando con el vino? Generalmente jóvenes de 18, 20, 21 ya han venido a buscar vinos y generalmente se llevan una cepa joven, que no sea muy astringente para cuando vos la tomás que sientas la acidez y que se deje tomar y que tenga un buen sabor, gustos frutados y esas cosas. La gente se está sacando mucho el vino Malbec y bueno, y los jóvenes también. Muchas gracias, Gerard. Muchas gracias, Cheo, y saludos a los televidentes. Gracias, Gerard. Gracias, Gerard. Gracias, Gerard.